Desde el Banco de Comercio Exterior de Venezuela, Bancoex, les damos la bienvenida nuevamente a su noticiero Datos Bancoex, un espacio creado para mantenerlos informados sobre economía, comercio exterior y cultura en nuestro país. En el episodio de hoy, Ejecutivo Nacional anuncia exoneración de impuestos del cacao y derivados. Gobierno Nacional impulsará la exportación del cacao. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez, ratifica los avances que ha dado Venezuela en materia económica. Cacaos de Venezuela forma a emprendedores y productores para incentivar aparato productivo. Por último, Bancoex ofrece los productos al sector exportador y emprendedor de Venezuela en la expoferia Cacao y Ron 2022. Soy María Gabriela Rodríguez y los estaré acompañando durante esta cápsula informativa Datos Bancoex. Comenzamos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció la exoneración de aranceles, tazas y otros impuestos para la exportación del cacao y sus derivados, con miras a que el sector se consolide y expanda. En primer lugar, anuncio la exoneración de impuestos y tazas para la exportación del rubro del cacao y sus derivados, con miras a que el sector se consolide y se expanda. Y tenga las facilidades. Hay que seguir resolviendo las facilidades. El dignatario instruyó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez facilitar a los productores del cacao la movilidad de sus productos en los puertos y aeropuertos del país, para garantizar la disponibilidad de los mismos a nivel nacional e internacional. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, durante su discurso en la inauguración de la expoferia Cacao y Rón 2022, solicitó al equipo de gobierno abrir los caminos para la exportación del cacao. Todos estos productores, hay que ayudarlos a exportar, ¿verdad? Garantizar la producción para el mercado nacional. Pero la gran alegría para nosotros es llegar algún día a Changái, a Guangdong o a Beijing y ir a un automercado y conseguir un chocolate venezolano vendido allá en Beijing, en Guangdong, en Shanghái, en Ciudad de México, en Veracruz, en La Paz, en Cochabamba, en La Habana, en Moscú. Exportar, exportar es la orden. Vamos a ayudar a la exportación. Siempre he dicho, hay que construir la vocación exportadora. Durante la actividad del ministro para la Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, detalló al presidente que a raíz de la reciente gira internacional en el Medio Oriente y Norte de África, se realizó una revisión profunda de las políticas agrarias para impulsar el sector productivo del país. La vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, durante el lanzamiento del Congreso de la Nueva Época con los movimientos sociales, resaltó los grandes avances que ha tenido Venezuela en materia económica a partir del segundo semestre del año 2021. El 2021 nos convocó al Congreso Bicentenario de la Patria y llamó a diversificar la economía. Llamó a que todos y cada uno de nosotros pusiéramos nuestro granito para defender a Venezuela, para sacarla adelante. Y podemos decir que fue a partir del año 2021, su segundo semestre, que empezamos a ver indicios de recuperación económica para nuestro país. Y nos ha llamado entonces para este Congreso de la Nueva Época a consolidar los avances que ha alcanzado Venezuela. Ellos quisieron destruir a Venezuela y destruyeron fue el modelo rentista, el modelo dependiente que nos hacía vulnerables. Rodríguez saludó la participación de todos los movimientos sociales, destacando su aporte para el crecimiento del país. También extendió su saludo a los economistas, emprendedores, empresarios, agroproductores y asociados. La empresa Cacaos de Venezuela ofreció el primer curso de exportación de emprendedores a productores del cacao con el objetivo de consolidar y dinamizar el aparato productivo del país mediante la oferta de productos y servicios venezolanos. Nuestra participación en este curso es para fomentar primero que nada desde el conocimiento lo que es la cultura exportadora aquí en Venezuela. Tenemos un reto y es de hacer que el cacao obviamente retome ese sendero del comercio internacional y del mundo fuera de las fronteras de Venezuela. El presidente de Cacaos Venezuela, José Rauceo, agregó que esta iniciativa apuesta a la formación como mecanismo esencial para impulsar la producción, la comercialización y la exportación de este rubro. Bancoex promocionó los productos y servicios que ofrece al sector exportador durante la primera edición de la expoferia Cacao y Ron Miranda 2022, realizada en los espacios del Parque Simón Bolívar en Caracas desde el 13 hasta el 17 de julio. El Banco de Comercio Exterior una vez más dice presente, esta ocasión en la expoferia del Cacao y Ron Miranda 2022 que se realiza aquí en el Parque Simón Bolívar de la base aérea La Carlota, con el propósito de promocionar nuestros productos y servicios financieros y no financieros, cumpliendo con nuestro doble rol de banco de exportaciones y agencia de promoción de exportaciones. Nuestro personal especializado ofrece a los expositores y al público en general información de los productos de Bancoex y brinda orientación sobre los requisitos para optar a financiamientos para la exportación. Esta feria contó con 43 espacios para todo el sector empresarial y comercial, 60 para los productores primarios asociados a los cultivos de cacao y 32 exhibiciones para emprendedores de cacao, chocolatería y ron. Y llegamos al final de esta cápsula informativa Datos Bancoex. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conociendo la ruta del comercio exterior en Venezuela de la mano de Lexin Bank de nuestro país. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en TikTok, Twitter, Instagram y LinkedIn como arrobaBancoex.be y en Facebook como Bancoex. Nuestra página web www.bancoex.gov.be Soy María Gabriela Rodríguez y esto fue Datos Bancoex. Gracias. 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 Gracias.